Música Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velásquez y aquí damos inicio. Inauguran mecanismo antiquítera monumental para Hermosillo. Luego de varios años de gestiones, trabajo colaborativo con instancias gubernamentales y educativas de Sonora y Grecia, la Universidad de Sonora presentó a nivel mundial el mecanismo antiquítera monumental para Hermosillo. La réplica del mecanismo original encontrado en Grecia y considerado la computadora analógica más antigua conocida, se puso en marcha por parte de la rectora María Rita Plancarte Martínez, acompañada por el embajador de la República Helénica en México, el excelentísimo Nicolaos Cotroikos, el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, y los investigadores de la Universidad de Sonora y de varias universidades de Grecia, involucrados en la investigación y el desarrollo del proyecto. Este dispositivo mostrará cuenta con un planetario que nos dice las posiciones de los cuerpos celestes de todo el sistema solar girando alrededor de la Tierra en tiempo real. El mecanismo antiquítera monumental para Hermosillo se encuentra disponible a un costado del Departamento de Investigación en Física DIFUS de la Universidad de Sonora, ubicado en el edificio 3H en el interior del campus Hermosillo, frente a la Estación de Observación Solar. SEC entrega Kids Lego League a estudiantes de preescolar. Con el objetivo de estimular y desarrollar habilidades STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en niñas y niños, mediante una metodología lúdica a través del juego y mejorar así los procesos de aprendizaje, durante el mes de enero de este año, personal de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Educación y Cultura realizó una nueva entrega de materiales educativos del programa First Lego League en 46 preescolares, 5 primarias de 19 municipios del estado. En esta ocasión, el material educativo corresponde a la temporada Masterpiece, obra maestra. Estamos trabajando Masterpiece, que es obra maestra, en donde se hizo un estudio con Fundación Lego, a través de especialistas de teatros, de cines, de espacios culturales, en donde se hace todo un diseño arquitectónico, de infraestructura, de tecnología, a través de la construcción de Legos, para poder mejorar esos espectáculos que tenemos. Todo enfocado a la cultura y al arte. Este programa ha tomado fuerza debido a su aceptación por parte de estudiantes, docentes, así como madres y padres de familia, al observar los beneficios que aporta en la formación integral y de excelencia. Se lleva a cabo encuentro La Ciencia es Cosa de Niñas. En el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, cuyo lema este 2024 fue Mujeres en el Liderazgo de las Ciencias, una nueva era para la sostenibilidad, la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, realizó el encuentro La Ciencia es Cosa de Niñas. El Programa Institucional por la Equidad de Género del Alma Mater fue el encargado de organizar una serie de conferencias temáticas, una sobre astronomía y otra sobre física médica, por parte de doctoras investigadoras de estos campos. Estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil fueron quienes recibieron la correspondiente información, manifestando por medio de sus preguntas a las conferencistas sus inquietudes por estudiar en un futuro carreras profesionales relacionadas con estos campos de conocimiento. Se presenta convocatoria para nueva competencia estatal de robótica. Fue la presentación oficial de la convocatoria para la tercera competencia estatal de robótica innovando con educatrónica en el sector agropecuario. La contienda se llevará a cabo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente año, con 173 escuelas públicas de educación secundaria que implementan actualmente la asignatura de educatrónica en el estado de Sonora. El objetivo para esta ocasión es que las propuestas innovadoras participantes aborden desafíos específicos en el sector agropecuario del estado, mejorando los procesos de producción y resolviendo problemáticas claves en cada una de estas áreas. Las bases de esta convocatoria pueden consultarse en sec.gov.mx. Emprendedores Universitarios realizan una nueva edición de su tradicional feria mensual. Estudiantes integrantes de la Sociedad de Emprendedores de la Unison con el apoyo del Programa Institucional de Emprendimiento Universitario llevaron a cabo su séptima feria mensual en la Plaza del Estudiante en el Campus Hermosillo. En esta ocasión, 120 fueron los stands que se instalaron, donde estudiantes pudieron interactuar con otros estudiantes en actividades de compra-venta de productos, adquiriendo con ello una experiencia acerca de las características del mercado hermosillense. El objetivo que intentamos lograr es que los jóvenes vean una realidad, vamos a llamarla así, a la hora de que cuando vayan a salir al mercado hermosillense, pues no vayan a toparse con pared directamente, sino que ya lleven la experiencia de qué es vender, cómo tratar al cliente, qué se le debe decir, qué no se le debe decir. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocío Velázquez.